por cada vez que pierda me voy a comer una cucharada de picante que eso a mí no me gusta eso es súper súper horrible ya ya casi lo tenemos esta sí la ganamos le falta 22 21 por ciento 20 por ciento no 1 hola gamer como están bienvenidos a un vídeo más bueno amigos aquí la segunda parte de comiendo picante pero bueno vamos a ver la continuación yo creo que es el vídeo más loco más loco de verdad que puede haber hecho bueno amigos como vieron anteriormente acabamos de perder con call y 8 bits y eso que tenían ráfagas pegan súper duro pero lamentablemente si se apega bien pero con la última hay que esperar que cargue 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 si te la destruyen rápido no vale mucho vamos a mirar aquí lo tengo para que en que no es mentira no lo tengo de asco de botellita sino desde así como en bolsita de salsita vamos a destaparlo me lleven el teclado un poquito no más porque para que vean que no es mentira me traeme agua por favor para que vean que no es mentira aquí está ya mandé a buscar limonada uy usted de verdad de verdad amigos suscríbanse denla y comparten que esto no lo hago por nada del mundo bueno amigos vamos con la otra parte bueno aquí seguimos sabes un por súper 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 pero 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 de verdad de verdad horrible esta vez vamos a quiero lograrlo y no voy a escoger a 8 bits y hasta la segunda oportunidad que tenemos vamos a darle hay que darle con todo y de enfando conmigo destrocen a Godzilla yo estoy en un solo toque nomás ah ya ambos aliados derrotados bueno si grabamos a curarnos un ratico uy se puso se empureció no yo no fui señor esta ay me morí y no podemos escoger lo mismo ahora le doy la única manera que nos salgan 3 o 2 8 bits es que juguemos con random ahorita estamos jugando con suscriptores uy bien se enfureció este man subanlo subanlo tienes que subilo se enfurecido este man no otra vez no otra vez no otra vez no otra vez no bueno amigos lamentablemente otra vez no quiero y volví a agarrar a Jessy de verdad que horrible me agarra a otro personaje que destruyera rabia no otra vez no de verdad otra vez no por favor ya aquí estoy echando estoy echando y eso para esto lechito amigos por favor dejen like de verdad no los quiero más que apolo picante es porque huele horrible bueno ya hemos perdido dos veces solamente nos queda una sola oportunidad para derrotar a mecha Godzilla sigamos bueno ya después de eso vamos a darle con la última oportunidad vamos a escoger a 8 bits vamos a darle vamos a darle listo vamos a darle con todo papá hay que darle hay que darle hay que darle porque hay que estar pendiente cuando se enfurezca para salir corriendo y cubrirnos con los edificios de verdad se enfadó ese man dígale vamos como que le estamos haciendo daño no yo no fui vamos uy de bromita perdemos se le quitó el enojo se le quitó el enojo se le quitó el enojo vamos a aprovechar 30% 30% uy bien vamos no yo no fui señor esta 13 segundos 10 segundos vamos le faltan 20% nosotros también 5 con todo con todo vamos a darle con todo uy está enojado está enojado faltan 20% de la ciudad suscríbete para lograrlo suscríbete para lograrlo amigos vamos 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 faltan 14 vamos bien sí 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 eso es todo lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos bueno amigos ya sabes suscríbete y comparte si es tu todo el video nos vemos en la próxima adiós